muy mal muy mal vamos con pedro sola que abrió las puertas de su casa y nos contó todo y pedido si resulta que le dio una entrevista a la revista quien que ayer salió a circulación nacional y a quien quien a quien a la revista quien salió ayer la publicación ya la pueden encontrar tanto de forma virtual como en las en los puestos de revista en las tiendas donde vendan revistas de este tipo pues resulta que si sale él en la portada porque recordemos que viene todo lo que es estas estas próximas semanas todo lo que son marchas apoyo a la comunidad lgbt no y deciden mostrar diferentes historias de famosos que a que son gays no y que algunos han salido del clóset otros apenas etcétera pues resulta que el conductor encabezó esta portada y llamó la atención pues parte de sus declaraciones tocó muchos temas como su niñez como su orientación sexual como su familia que siempre lo apoyó incondicionalmente desde que salió del clóset llevamos una vida muy tranquila a pesar de la diferencia de edades me di cuenta que los viejos tenemos cierto encanto yo estoy enamorado de una sola persona pero quiero mucho a la gente indicó pedro sola pedrito contó que tiene 20 años con su actual pareja y lo conoció gracias a un correo el cual leyó y se asombró ya que la redacción era perfecta por lo cual se puso en contacto con el hombre luego comenzaron a hacerse llamadas telefónicas y no se conocieron hasta meses después de que la madre de pedrito falleció el conductor describe a su pareja quien es 30 años menor que él como un hombre inteligente culto listo guapo características que lo tienen completamente y absolutamente enamorado que padres declaraciones que padre la portada de verdad que genial lo que pasó ahí con la revista quien porque me parece que lo ponen glamuroso lo ponen con clase como es el señor pedrito sola que aquí a veces nos reímos mucho de sus ocurrencias de que es medio gruñón últimamente pero yo en lo personal y se lo digo públicamente te respeto mucho pedro en muchos sentidos me pareces un hombre congruente nunca has fingido ser otra persona nunca he visto que pedro sola en la televisión esté albureando a las famosas pretendiendo que la gente crea que es heterosexual como otros conductores de espectáculos no nunca he sabido que pedro solo sola contrate chichifos o sea realmente el señor me parece que tiene un respeto hacia swing hacia su persona y eso yo lo admiro y de verdad pedrito te respeto como tienes una idea y qué padre tu historia y me encanta que seas la portada de la revista que otros que están ahí sentaditos a un lado de él bueno otro lo niega como pedro a la cruz como pedro a cristo pues bien otros programas que te puedo yo decir que te puedo yo decir pero bueno pedro muy bien tú muy bien me encanta verte en la portada y de verdad ve a la entrevista cheque la porque es sobre todo que además una persona de esta edad pues le ha tocado pasar por muchos momentos que la que la comunidad lgb te ha pasado jesús desde desde el miedo desde el estar como se dice encerrado aparentemente en el clóset pero él habla de eso él habla como en su familia siempre hubo una apertura y un respeto hacia quien era la persona pedro sola no exacto muy bien